Miren para acá, familia temprano en la mañana, como buscan en la basura acá personas. Miren para acá, desamparados, como tienen que vender. Están vendiendo ahí lo que recogen en la basura para poder comer, alimentarse o sobrevivir. Miren qué cantidad de basura, por eso es que hay tanto dengue, por eso es que hay tanta basura, tanto churro, tanta pandemia y el régimen, la dictadura no le busca una solución a estos problemas que se presentan. A estos problemas epidemiológicos, porque quien tiene que ver con esto es higiene y epidemiología. Miren para acá, miren para acá, no va a haber dengue, miren la cantidad de basura. Pero el régimen y la dictadura está para los negocios y está para su cosa. Miren para acá, miren para acá como está el agua podria, aquí agua es mierda. Por una zona donde pasa el turismo. Una zona turística que da camino, esto da camino aquí a la Plaza Vieja, miren. A la Plaza Vieja ahí. Un lugar donde hay turismo, donde hay yuma. Miren para acá, miren para acá, como están las aguas al bañal y aquí. Miren, esto es temprano en la mañana, lo que sucede en Cuba. Libertad, patria y vida.